Usted nació en Olancho, se mudó a Tegucigalpa y terminó conquistando Roatán. Cuéntenos un poquito ese viaje. Empecé mis primeros pasos. No tengo distinción al decirle a la gente, oye, empecé lavando platos. Dimos el paso fuerte a venirnos a Roatán, que nos trajo un ex jefe de nosotros. ¿En qué momento usted decide que se la puede jugar como chef o en cocina y no en lavar platos? Nuestros padres antes, en aquellos tiempos, nos enseñaban a cocinar, a defenderse. Fue entrenado, digamos, también a planchar su ropa, a lavar su ropa. Bien ordenado y todo. Entonces, viene de ahí. Hablemos de Business American Magazine, que de repente viene y dice, este chef hondureño está en los mejores 100 chefs del mundo. Me escribieron y me dicen, me pidieron el correo. Fue sorpresa, yo llego al trabajo y lo primero que uno hace es ver su correo. Y veo esa noticia y no cabía en el restaurante. ¿Cuál es la clave de lo que lo ha llevado a donde está? Disciplina en lo que haces. Todos los domingos a las 6 de la tarde, con repetición los viernes a las 8 de la noche. Solo por STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación. La nueva BraunOSA kw. 3 8 9 9 9 10 10 16